Me gusta hacer cositas en la intimidad ¿Dónde están? Baby Baby High music, high flow Y en la intimidad A veces hacemos cosas de más Maduro, ¿cómo te dice? Y lo malo es la hora que te va Ayer rolamos un fuerte Y yo te doy, pero te doy ¿Cómo se siente? En la intimidad A veces hacemos cosas de más Allá arriba que se oiga, está el mundo Y lo malo es la hora que te va Ayer rolamos un fuerte Y yo te doy, pero te doy ¿Cómo se siente? Hacemos cosas de más Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor sin físico, karma Que se lo ponga en el alma Sin tiempo ni alarma Su teléfono apaga La mente con otra trabaja Pa' chicarle un sapato y chanel Y los tacos y un cepite Si te estuques tranquilos los días Nunca te dejaría Y es que tú